¿Qué es el privado de libertad? Yo creo que la no libre locomoción que ellos manejan me puede provocar un problema a la hora de haber un contagio masivo. Sin embargo, hemos logrado contener de buena manera, pero yo creería y le daríamos el crédito de forma directa a los mismos familiares de los privados de libertad, como también a los privados de libertad que han sabido reflexionar en el tema y han sabido respetar lo que esto provoca. Así como ustedes pudieron observar, yo recientemente salí de este tema y se me complicó y fue bastante difícil para mí poder salir. Efectivamente, nosotros ya presentamos un protocolo, tenemos el protocolo trabajado de cuál sería la forma para que no corramos peligro, no corran peligro los privados de libertad y tampoco la población guatemalteca al momento de estar haciendo más de 25.204 traslados. Entonces, yo creo que es de momento. Ahorita nosotros lo tenemos todo bajo control. Sin embargo, estamos esperando que ellos hagan su evaluación correspondiente para ver cuánto material tienen y si debe de ser utilizado en esta parte de la población. Director, si nos pudiera recordar la cantidad de datos o contagios que ustedes registran, dividido en administrativo, de seguridad penitenciaria y los reclusos que tienen en este momento. Pues bueno, estamos hablando de la población en general, hay más de 25.200. Estamos tomando en cuenta también que de estos 25.200 llegamos ya a 404 casos positivos, a 41 activos, 33 personas fallecidas, 347 de ellos son hombres, 57 mujeres. En total tenemos un 327 recuperados. También hablamos que en guardia operativa tenemos más de 99 contagiados, 33 son administrativos y 11 prestadores de servicios de salud, es decir, enfermeros y médicos.